El orden y receptor por parte de los charros de Jalisco bateando para 260 y aquí al primer lanzamiento, otro en el madero allá por el rumbo del jardín izquierdo la pelota va viajando y váyanla a buscar al otro lado, palo de vuelta entera para que los charros se emparejen de golpe y porrazo este encuentro y nos vayamos al 2x2 Miguel Olivo no se espera mucho de su bateo y sin embargo lo ha hecho de una forma oportuna aquí empatando la pizarra pero en especial, no olvide ese detalle su defensiva de la forma que está realmente haciendo que este staff de los charros de Jalisco empiece a lucir ya un staff que va a dar mucha guerra en la postemporada porque qué difícil va a ser que estos dos equipos no lleguen a los play-offs vámonos, vea usted por todo el callejón y le repito, los callejones aquí son muy profundos de hecho ese batazo de Moncrief se fue por un lado del jardín central o sea el 415 verdaderamente el garrotazo y yo creo que fue de 425 a 430 eso quede todo el parte de Taino Gracias.